Che loco, ¿vos sabes por qué hay una trancadera del demonio aquí en la avenida? Pero enorme, ni idea hermano, solo he visto mucha gente al lado de la García Vamos a ver que hay Vamos a ver que hay Mira, lo primero que vemos, ¿qué están vendiendo ahí? Linternas Linternas Filas Filas Ah, ya, 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 ya ¿Qué supones que sea? Yo ya creo, porque hay una trancadera Venden pilas, venden linternas, ¿qué puede ser? Más pilas, más linternas Más linternas ¿Están yendo a pescar? No ¿No? Sí, no sé ¿Están yendo a pescar? Alcool Cortaúñas, comadas, billeteras medias Epa Bufandas Y papel higiénico Mira, plantillas Plantillas Sí, están yendo a pescar, sin duda No ¿Vos vas a pescar con plantillas, bolero? Pero por si acaso, si me se mete una espina Pañoletas Mira Pañoletas ¿Ves? Pañoletas ¿Qué más? Están yendo de fiesta No Papel higiénico, alcohol allá, mira Hacer una parrillada al monte, hermano No tengo idea, tú dime ¿Qué es lo que crees que están haciendo? No, mentira Nos estamos haciendo los locos Pero en realidad sabemos que ¿Sabes de qué se trata esto? Es la peregrinación a la Virgen de Chaguaya Ya, por si las dudas Hoy día es viernes 24 ¿Qué? ¿Sábado? Hoy es viernes 23 Ah, hoy día es viernes 23 Y de aquí de la García Mira, esa pasarela se llama el peregrino Por si las dudas Que justamente es en honor A los peregrinos que van a Chaguaya Ya Ahora De aquí salen todos Caminan ¿Cuánto caminan? 12 horas 12 horas de caminata Son 60 kilómetros hasta Chaguaya Justamente por eso es que se compran Mentizán Las linternas Me imagino Plantillas Plantillas Etcétera, etcétera Por si se desgastan Etcétera, etcétera Y ahora ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haremos? Nos vamos a ir a Chaguaya Vámonos a Chaguaya Vámonos a Chaguaya Vámonos a Chaguaya Vamos a ir por el Valle de la Concepción Y vamos a ver En cuánto tiempo lo hacemos en vehículo En vehículo Porque sabemos que En 12 horas me has dicho 12 horas es Y mientras vamos Vamos a ir Un poquito contando Lo que encontramos en internet Lo que encontramos en Wikipedia Si bien nosotros sabemos Siempre queremos respaldarnos Un poquito la info Dale Así que vamos Vamos Sea cual sea Que tomes el camino Si o si tienes que pasar Por esta tranca Que es una estación de peaje En realidad Está en la localidad De La Pintada ¿Cuánto es a Chaguaya? Cinco Cinco Está subiendo todo ¿No? Y de vuelta No subía la bruta ¿Así era siempre? Sí Bueno chacho Bueno Mientras salimos de aquí Hablemos un poquito De Chaguaya Chaguaya Por si las dudas Es una localidad Que queda En la En el municipio De Patcaya Que queda En la provincia Arce En el departamento De Tarija Y a por si las dudas Por allá Se va A Patcaya Y De ahí también Se va a Chaguaya Nosotros estamos Entrando por aquí Al valle De la Concepción Que ya he hecho Un video Anteriormente Oficialmente Es conocido Como el municipio De Uriondo Pero comúnmente Como el valle Eh mira Esto es como Que vos te cruzas Cuando sos Expedicionario No sé si está bien Dicho Pero está genial Mira ese atardecer Hermano Estamos llegando Al valle Por si las dudas Bueno casual Aquí llegando Al valle Hemos tomado Esta sugerencia De venir por el valle Porque supuestamente Es un camino Más directo Pero volviendo Al tema De Chaguaya ¿Qué significa Chaguaya? Se presume Que viene Del Mapudungun Que es el idioma ¿Qué? No Mi casa Ah Aquí acaba Dieguito De ver su casa Dice Me hacía señas Y decía ¿Qué tiene este? Es que para Mi abuela Para que nos dé una Ah Tu abuela vive Una lojita Pues ya Tu abuela vive aquí Claro Ah ya ya Bueno Volviendo Se presume Que viene ¿Por dónde? Por allá Derecha Derecha Se presume Que viene Del Mapudungun Que es un idioma Que hablaban Los mapuches Que es una Cultura Eh Que habita En el sur De Chile Y Argentina Ya Entonces Como también Se presume Que los tomatas Tenían ciertos Orígenes De esos lados Entonces Se dice Que Chahuaya Viene de ahí Y sabes ¿Qué significa? Chahuaya Significa Sol Entre la Neblina Robocop Robocop Aquí saludando Un amigo Sí No la pasa Que la tradición Del valle Bueno aquí al menos Ajá La gente se conoce Por apodos Y no por nombres ¿Y a qué se llamaba Tu amigo? Mi amigo No sé qué se llama Pero yo le digo Robocop De apodo Robocop No sé qué se llama La verdad Su nombre Ya Churísimo Eso es lo chulo De verdad Bueno creo que en todo Tadija Yo conozco Un montón de gente Que sé su apodo Pero no tengo ni idea Claro Bueno Volviendo al tema ¿Qué significa Chahuaya? Chahuaya Significa Sol Entre niebla Sol Entre neblina Y yo creo que tiene lógica ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a poner un video Cuando yo he ido a Chahuaya En otra época Y me he quedado enamorado Del paisaje Porque había una neblina El Castillo Azul del Valle Ah mira El Castillo Azul del Valle Del Valle En este caso El Castillo Celeste Castillo Celeste ¿Qué es la Pinacoteca? Dice La Pinacoteca ¿Qué es Pinacoteca? Algo de vino Pinacoteca Puede ser De vino creo que es Relacionado al vino Bueno volviendo al tema Yo les voy a poner Las imágenes de Chahuaya Cuando he venido otra vez Era un paisaje espectacular Como para hacer Una película Así No sé Impresionante Y vos veías La neblina El sol que se metía Por un lado Las montañas Es una cosa De locos Chahuaya A mí me encanta Como paisaje Bueno te cuento Que estamos aquí En ¿Qué se llama aquí? La compañía La compañía Aquí mi amigo Dieguito Chihuahua Por favor Comprando ¿Sabes qué me ha llamado La atención? Este Esta cosita Tipo cocinilla De adobe Y aquí está Esa plancha Donde hacen las chirriadas Por ejemplo Aquí está haciendo un frío Tremendo Mira Es una cocina Hechiza Hechiza Exactamente ¿Cuántos son sus chirriadas? Un frío Sí Ya subió el azúcar Ya Deme cinco pesitos Viene corriendo Ahí va Busca cambio Está helado ¿Sabes qué? Nosotros no pensábamos Venir ¿No ve? No Mira cómo No hemos venido Mira Estamos muriendo De frío Estaba un frío Más que todo El viento Que corre aquí Toma señora Cinco por cuatro Ahí está Seis por cinco Seis por cinco Seis por cinco Qué bien Estas son Para los que no conocen Es una cosa exquisita Mira Son como tortillitas Son los tacos Tarijens Eso No como tacos No hacen Con dulce de leche ¿Qué le llaman? Panqueque Los panqueque Estarijeños Hacen ahí En Chirriadas Mira Aparte del atardecer Mágico Te quiero Mira aquí está la gente Ellos Están caminando Ellos son promesantes Eh Y vos dirás ¿Por qué? Promesantes ¿A qué? ¿Qué de interesante Tiene Chahuaya? ¿Por qué había un montón De gente Allá en la García? ¿Y por qué hay gente Caminando Ahorita Rumbo a Chahuaya Apata Apata Exacto No sé con qué más Mantequilla 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 Otros dulces No hay problema Otros dulces Tradicional dulce de leche Tradicional dulce de leche Lo envuelves Lo enrollas Y te lo comes Deliciosamente Pero obviamente Ahora no tenemos dulce de leche Pero en realidad Lo tradicional Es el miel de caña Ah Miel de caña Simplemente que la gente Ya lo actualizaba Dulce de leche Miel de caña Exactamente Interesante Che Miel de caña Hace tiempo Que no pruebo Bueno Algún rato Más promesantes Digo peregrinos Aquí me aclara Mi amigo Que no se dice Peregrino Se dice promesante ¿Por qué? Porque ellos Antes de ir a Chahuaya O sea Van Y hacen una promesa Que van a volver Para el año Ah Tienen que volver O si no La tradición es que Si no vuelven Se pueden enfermar O la virgencita Les puede castigar Por no cumplir su promesa Che pero ya nos hemos adelantado ¿Sabes a qué? A que teníamos que decir antes ¿Por qué se viene a Chahuaya? Ah No pero eso es Eso mientras escorremos No lo digamos No lo digamos ¿Sabes lo que pasa? Que en Chahuaya Se ha dado La aparición De la virgen María Y es por eso Que viene mucha gente Promesante Como me aclara aquí Diego Justamente para Para que le ayude Para que No sé Le proteja También para agradecer Y también por compromiso Y fe Que tiene la gente Compromiso y fe Bueno hay de todo Porque hay otros Que vienen solo por Por venir Por venir Por conocer Por conocer Por la aventura Por la experiencia Exactamente Y bueno cuenta la historia En el año Era 1750 ¿No? 1750 Una pareja de pastores Estaba muy triste Porque había sequía Ese año Estaban regresando Del campo Con los animales Estaban regresando Del campo Con los animales Y de repente Empezaba a ver Una luz Una luz Que se hacía De muchos colores Y cuando se han dado cuenta Resulta que era Resulta que era una virgen Era la virgen María Entonces ellos Se postran Ante la virgen La oran Y se llevan A la virgen A su casa ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Resulta que Al otro día Cuando despiertan Vieron a orarla A venerarla Han ido a venerar A la casa ¿No? De los pastores Sí Y resulta que ya no estaba La virgen Había vuelto Al lugar Donde había encontrado Que era En Molle ¿Ya? Entonces Los lugareños Han hecho La promesa De hacer La capilla Y posteriormente En 1980 Ya han hecho Lo que es La actual basílica Y obviamente Ya después Toda esa Noticia Empezaba a llegar No solo A los lugareños Se ha expandido Por todo Tarija Y es por eso Que vemos A muchos promesantes Que no solo son De aquí De las comunidades Aledañas Sino Del departamento De Tarija Y también Del norte argentino Vienen mucho Aquí a la virgen De Chahuaya O en realidad Chahuaya Obviamente Por promesa De visitar La virgen Che Mira esa iglesia De linda Miren 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 Chicos Aquí están Estos que son Voluntarios Claro Puestos donde Pueden descansar Los peregrinos Ah ya Tan meta Armar los puestos De estos voluntarios Aquí hay Como Cruz Roja Claro Son Todo lo que es De unidades De sanidad Bueno Son las 6 y 17 Mira Hemos salido Graba aquí 6 y 17 Hemos salido 4 Digo 5 menos 20 No Sí Casi 5 Y a 5 Ponele una hora 20 minutos Y aquí Ya hay gente O sea Ahorita no hay nada ¿Sabes por qué? Porque recién Ha salido ¿No ves? Ha salido No sé A partir de las 2 Me imagino Y ahorita Está relativamente vacío Pero sí hay Muchos autos Muchos micros Hay poquita gente Y nosotros hemos decidido Venir aquí Ahorita ¿Por qué? Porque justamente No hay gente Te decía que Hay algunos micros Hay El atardecer Es espectacular Allá al fondo Está la iglesia No hay mucha gente Porque los peregrinos Bueno Los promesantes Han salido En la tarde Así que llegarán Mañana En la mañana ¿No? En la madrugada Empiezan a llegar Ahorita más que todo Es la gente Que se ha venido En vehículo Y como te decía Nosotros estábamos Andando por la avenida Y de repente Se nos ocurrió Venir Aprovechando Que no hay gente Pues ¿Sabes qué? Nosotros Hemos venido temprano Y aquí hay Muchas carpas Donde empiezan A vender de todo Recién están Armando las carpas Pero después Esto es Hirviendo Llenito de gente Mira aquí Ahí están Con leña Cocinando Diferentes comidas Mira las chirreaditas Y bueno Ya hemos llegado Hemos llegado A lo que es El santuario De Chavaya Ya Eso Mira Vení Es el santuario De Chavaya Aquí es donde Van a llegar Los promesantes Yo me imagino Que mañana En la mañanita Aunque ya están llegando ¿Les puedo hacer una nota? Ahorita no habéis Pero bueno Están re cansados Algunos ya están llegando Y aquí es Aquí es donde Vienen todos Mira Ahí está La iglesia Y aquí están Todas las bancas Justamente Para escuchar La misa Todo allá Alrededor Descansan Creo Los peregrinos Digo Los promesantes Escuchan misa Hacen su Su Promesa ¿No? Promesa Se piden cosas Allá hacen Pisada de la Virgen Allá se ponen Velas Allá abajo Y bueno Yo me persino Porque Yo soy católico Aunque No he venido Justamente Con el tema De la promesa Voy a venir Otro día Ya aparte Pero solo Quería mostrarles Eso Miren de bello Ese rosetón De allá arriba La iglesia Y aquí Yo creo que Aquí nos vamos A ir despidiendo Al fondo Está la imagen De la Virgen Y como no queremos Molestar A nadie Simplemente Nos vamos a despedir Gracias Saludos Desde Chahuaya Y chau Gracias por ver el video